Digo que tiene que estar en la agenda este 2014 porque no es un año de elecciones, entonces creo que permite, en la tranquilidad que brinda un año no electoral, permite quizás un mayor estudio, con mayor detenimiento, con mayor responsabilidad a estas cuestiones que pueden servir. Al menos eso es a lo que apelo. No pretendo en esto negar el diálogo político, el diálogo partidario de lo que cada uno de los concejales representa, eso va a estar, eso está en la agenda pública, estará en la agenda mediática. En este sentido siempre vengo diciendo lo mismo, creo que el Consejo debe relacionarse con el Departamento Ejecutivo, hay asegurada y garantizada su normal juego democrático hoy en esta ciudad de San Carlos Centro entre el Legislativo local y el Ejecutivo, entre los concejales y el Intendente. en el respeto presupuestario, en el respeto del funcionamiento, entonces ahora nosotros tenemos que también trabajar para que esto se visualice en riqueza de producción legislativa. La producción legislativa obviamente que tiene dos caminos, aquella que va por la normativa que necesita una ciudad para crecer y aquella que tiene que ver, como lo digo, el juego del oficialismo, la posición y el juego partidario que tampoco se puede pretender negar o silenciar, que serán los pedidos de informe, las minutas de comunicación solicitando, reclamando. Y en esto yo también vuelvo a decir lo que dije en otros momentos, no utilizar las normas legales como de modo panfletario. Me parece que los instrumentos legales que se redactan deben destacar ese respeto entre las autoridades constituyentes y no ser utilizados para agredir, para insultar e injuriar. Para eso están los medios de comunicación cuando se prestan al conventillo, para eso está la agenda mediática, para eso está la calle, el bar, lo que se quiera, cada uno se hace cargo de lo que dice en ese sentido. Porque me parece que la producción escrito debe al menos respeto, creo que está por respeto cada uno también, ¿no? En insultar o no en insultar, en agredir a través. Digo lo mismo, cuando la sanción de un instrumento legal, bajo cualquier manera de este Consejo Municipal, sea una minuta de comunicación, una resolución, una declaración, una ordenanza, responda a esta idea del respeto y de la educación, y solicita una intervención del Departamento Ejecutivo Municipal e Intendente, van a contar conmigo. Cuando se pretende simplemente atacar, ofender, agredir, insultar, o fijar posiciones que nada tienen que ver para el crecimiento de la ciudad, no van a contar conmigo. Eso está claro. Yo no tengo inconveniente en venir todas las veces que sea necesario este Consejo, de hecho lo hago y lo voy a seguir haciendo cuando haya que trabajar sobre los distintos temas que sea necesario trabajar en conjunto. Pero también a esto es lo que quiero apelar cuando hablamos de la agenda legislativa. Que sea una agenda legislativa que produzca, y que la reconozcan los ciudadanos que producen. Después podemos estar hablando de los detalles, cuestiones menores, cuestiones, pero no dejar de lado lo importante hacia dónde vamos. Y en ese sentido queremos seguir yendo hacia adelante. Es decir, tenemos muchos proyectos y cosas que se van materializando. Lo mencionaba recién, el área industrial que ha dado sus pasos a partir del año 2009 cuando comenzamos a trabajar, es el primer paso de la zonificación industrial, la presentación en el Ministerio de la Producción sobre el área industrial, la cual se está trabajando públicamente y con buenas perspectivas. El proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que también comenzamos no habiendo nada, y hoy lo tenemos. O sea, ya después de una demora en la transferencia de fondo de parte del proyecto de barra menores, hoy está instalada la cinta de tratamiento de residuos en el galpón del depósito de residuos del basural. Se han hecho todas las tareas en su momento que eran necesarias en cuanto a la construcción de la fosa para el tratamiento de los líquidos, la conexión de la energía trifásica que no tenía para que pueda funcionar. Lo bueno de este trabajo es que también se han sumado instituciones como es el Centro Comercial e Industrial de San Carlos y la región a través de la Comisión de Industria Joven a trabajar en este tema, con lo cual el año pasado comenzamos las primeras campañas de difusión y concientización y una pequeña experiencia de encuesta domiciliaria en San Carlos Centro, que ahora que comenzaron nuevamente las clases, vamos a reunirnos con los distintos alumnos que integran la Comisión de Industria Joven para dar los resultados a la misma e ir diseñando las experiencias piloto de lo que tiene que ser la recolección diferenciada en origen de residuos sólidos urbanos que después permita el tratamiento. Tenemos ya la Cintac que fue construida por la empresa Deisa de la ciudad de Rafaela que es una de las más prestigiosas del país en materia de construcción de Cintac que responde a las necesidades del proyecto de San Carlos. Estamos muy avanzados con el proyecto presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, dependiente de Presidencia de la Nación, en cuanto a conseguir fondos para la compra de un nuevo camión recolector compactador de basura y distintos elementos para el relleno sanitario. El proyecto está presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de la Nación con su correspondiente impacto ambiental. Es la primera vez que he presentado un proyecto completo ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, sobre el cual estamos trabajando. La necesidad de comprar un nuevo camión responde que la ciudad ha crecido. Ustedes lo saben porque se ven las demandas a diario. Es decir, de aquel único, como tenemos todavía, único camión compactador no alcanza a hacer la vuelta completa en una noche en la ciudad. Es decir, se necesita reforzar y duplicar la posibilidad de vehículos recolectando basura porque la ciudad, producto de los loteos, producto de las aperturas de calle, ha incrementado el kilometraje de recorrido nocturno y diario que debe hacer. Ustedes verán que el camión todavía sigue recorriendo en la mañana, ya comenzada la mañana, todavía sigue recorriendo juntando las bolsas de residuos domiciliarios, lo que no deja de ser un problema que esté en la vía pública durante mucho tiempo.